como macarena ¡Chichichich! ¡Chichich! 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 No, ese es mi perro. Es el marco La que late tanto es la perrilla, la nueva, la macarena, eh. No ves como le mete la perra a la salsa. Mira, mira, son ocho meses, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Ay! Ahí han pillado uno. Ahí han pillado uno. ¿Estás recol? ¡Ay! 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 Ya va bien. Ya va bien. Esa la pega así un grupillo de perros así como este y se hace un maquinón. ¡Míralo! 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 ¡Uy! ¡La mastina! ¡Qué gracioso con el bote! ¡Míralo! ¡Míralo! Ya dos! ... Uy, el marco hay que quiebra abajo. Venga Martito, era un artista yo. Vamos Lolo. No quiero apretarles para allá. Venga, eso tiene un nariz. Se huele a un lado del arroyo al otro. Mira, mira Paco. Venga. 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 Lolo Este es el Lolo, mira ¡Lolo! Vayas a correr con él ¿Eso tiene? ¡Eso es una brillanera! ¡Eso es bello! ¡Venga, UVA! ¡Por me! Hay India ¡En undocumented pariadores! ¡Saspera 4! ¡Suscríbete! No, el conejo está allí, el conejo va para allá, el perro va a ir haciendo el conejo. El conejo ha salido de aquí, se ha ido llevado, el perro lo ha ido llevado, la silla está allí. No, pero se ha salido de ahí. Sí, sí, no, no lo ha ido. Apriétale, apriétale la boca, no tiras del conejo, apriétale la boca, fuerte los labios contra los dientes, por abajo, así para adentro, apriétale la boca para adentro, para adentro, no, con los dos dedos, con los dos dedos, el dedo gordo, no, el dedo, ahí, ahí, está con diez, os tengo que enseñar a todos, lleváis 50 años de casa ahora y no... ¡Oh! Yo te lo he ido, yo te lo he ido, yo te lo he ido. ¿Tú no tengo la bolsita? No, no tengo nada, está con diez. Os voy a lo ir a hablar para lo cogemos. Cuando va, el marco es que late mucho, los demás late menos. ¡Ah! ¡Ah, ah! y por favor mira la macarena mira ahí se ha corrido con esto está pillando por saco con esto está pillando por saco yo lo sabía que lo pillaban pero ya está dando mucho por saco ahí lo tiene están peleándose por esto están tirando de los dos el lolo lo tiene con el follón el lolo tiene el otro también el tuyo está el lolo y el tuyo lo voy a enganchar con el otro el marco está liado con otro conejo mira el cachorro tuyo como se anima como quiere entrar mira ahí lo lleva follón llámalo él no los pilla pero traerlos los trae por lo menos pues ya tiene medio perro mira 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 la marquesita va con él cuando vean los perros los perros así cuando yo te digo que quites los perros que quites perros que yo los quito yo los regalo Paco perro que no es puntero para que los quiera que bue he leído por lo menos a ver aquí viene por eso no va e uno a nadie increíble sabr Miren, 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 se matan. Miren, 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 se matan. Miren, 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 m ¡Ah!